qué tal muy buenas a todos y bienvenidos en este partido va a ser un duelo muy bonito de ver ya está muy ligero viento que es lo que puede molestar más va por la derecha ahora la galopada del 15 de la argentina murcia con el disparo a las manos hay que tiene que atrapa marcando la jugada abrazón alto derecho está el balón colgado al primer palo finalmente queda suelto ese balón ahí está el segundo está el golpeo cuidado que sigue el peligro y